No, lo de imputar el espinaje no veo cómo. Todo eso son chismes, rumores. Lo de quién tiene los aparatos que se adquirieron, se sabe. Hay una investigación, hay una investigación. Se sabe todo eso. Y respecto a su vinculación al proceso de la señora Mercedes, es porque era aviadora de la Secretaría de Educación Pública. Ahí estaba alojada, cobrando un salario sin trabajar. Gracias por ver el video.